Hola mis pequeños saltamontes, ¿cómo les va? Hoy les voy a contar un cuento, sí, un cuento de navidad. Y acá va a empezar. Un día en el polo norte los hendecitos estaban trabajando. Estaban muy cansados. Entonces, uno de los hendecitos que parecía tener pinta de hacer rebelión, dijo Viejo Amarrete, ¿por qué no entregás los regalos? Nosotros también queremos regalos. Entonces, Santa Claus sacó de su bolsa de regalos para Bin Laden una K-47 y les volvió la cabeza a todos los hendecitos. Sí, mientras la sangre chorreaba, la navidad dejó de existir. Muchas gracias. En tres días es... La época que todos ustedes estuvieron esperando. Sí, para recibir claro, regalos, obviamente. Son todos materialistas. Pero bueno, yo también estuve esperando esta época porque es muy lindo ver Santa Claus escordando por todos lados y bueno, a pesar de que ya soy grandecito, todavía tengo el espíritu navideño. Y bueno, antes de relatar de mis navidades, que a ninguno le va a interesar, pero bueno, rescato algunos hechos. Quería mostrarles una entrevista que hice a alguien que le escribió su cartita a Papa Noel. Bueno, y ahora vamos para la entrevista. Ah, así que le escribiste tu cartita a Papa Noel. Noel, decime, ¿qué le escribiste? Como que sigue un poco grande para escribirle cartitas a ese viejo pelotudo, ¿no? ¡Corte! ¡Corte! No hay otra cinta, ¿verdad? Quería dar un buen ejemplo. Ahora vamos a empezar con mis navidades. ¡Sí! Ahora, no es muy general. Hasta los cuatro años recibí regalos... Regalos chéveres, supongo, ¿no? Y bueno, de los cuatro años hasta los doce... Creo que esta navidad voy a recibir lo mismo. Cupones de regalos. Sí, los vengo coleccionando desde que tengo esa edad. Por ahí tengo el cupón de una bicicleta. Si llego a los cien voy a poder canjearlo y tener la bicicleta. Y bueno, desde que tengo edad y tengo internet, o incluso las edades anteriores que no tenía internet y simulado que tenía internet. Y mi horario fue básicamente este. Apenas me levantaba, que eran como a las dos de la tarde, entraba a internet. Dos y cuarto seguía en internet. Tres y cuarto seguía en internet. Cuatro y cuarto seguía en internet. Cinco y cuarto ya me bañaba. Y adivinen qué hacía después de salir del baño... Estás en internet. Sí, después de eso iba a internet de vuelta. Y creo que en las seis y cuarto... Reloading. Bueno, y ese fue mi horario, no me acuerdo más. Hay un espacio grande. Para que cenamos, somos todos felices. Brindamos. Y Santa Claus trae los regalitos. Y bueno, eso es todo creo. Porque este video hace corto. Porque más bien es como un saludo a todos ustedes. Que pasen bien sus navidades. Que sean felices. Que reciban muchos carboncitos. Porque algo sirve, ¿no? Y quería brindar con todos ustedes. En caso de que este video salga el 25. En caso de que nos estén viendo el 25. O el 24. Vino con ustedes. Y bueno, hasta la semana próxima. Y lo mismo de siempre. Suscríbanse. Denle me gusta a este video. Acá está Maximec. Y bueno, vamos a arruinar con todos ustedes. Falta Mari. Bueno. Todos la vamos a extrañar. Pero no hay algo que por ahí aparece. Bueno. Gracias a todos. Suscríbanse. Denle me gusta. Compartan. Y hasta la semana próxima. ¡Gracias!